Muy buenas tardes para todos ustedes, nuestros queridos televidentes de Azotevevegachí, televisión de todos y para todos. Les damos la bienvenida a este nuestro programa Arte en Casa. Bueno, voy a leerles nuestra reflexión que es habitual. Hoy se llama cuando la vida te sacude, ¿qué derramas? Vas caminando con una taza de café y de repente alguien pasa, te empuja y hace que te derrame el café por todas partes. ¿Por qué se te derramó el café? Porque alguien me empujó. Respuesta equivocada, derramaste el café porque tenías café en la taza. Si hubieras tenido té, hubieras derramado el té. Lo que tengas en la taza es lo que vas a derramar. Por lo tanto, cuando la vida te sacuda, que seguro pasará lo que sea que tengas dentro de ti, vas a derramar. Puedes ir por la vida fingiendo que tu taza está llena de virtudes, pero cuando la vida te empuje, vas a derramar lo que en realidad tengas en tu interior. Eventualmente sale la verdad a la luz. Así que habrá que preguntarse a uno mismo, ¿qué hay en mi taza? Cuando la vida se ponga difícil, ¿qué voy a derramar? Alegría, agradecimiento, paz, humildad o coraje, amargura, palabras o reacciones duras, tú eliges. Ahora trabaja en llenar tu taza con gratitud, perdón, alegría, palabras positivas y amables. Generosidad y amor para los demás. De lo que esté llena tu taza, tú eres el responsable. Y mira que la vida te sacude, sacude más veces de lo que puedas imaginar. Una muy linda reflexión para ustedes. Es una invitación a que llenemos nuestra taza con muchos valores, con muchas virtudes y ante todo con mucho amor. En el programa anterior habíamos quedado que al próximo programa traeríamos el resultado final de nuestro pantalón ya terminado, ya con todos los detalles finales para darle un bonito acabado. Este fue el resultado que obtuvimos de nuestro programa anterior. Bueno, como ustedes pueden ver, pues ya se pegamos, se pegaron los corazones, se fijaron ya con puntada, los que son de tela. Los que están pintados, les hice bordado con hilos de diferentes colores. Utilicé blanco, dorado y azul oscuro, que eran como los contrastes que estamos manejando en diferentes puntadas. En este, por decir, se hizo así como una basta. Este sí fue ya, los otros sí están llenos por completo. Los bordaditos, pues como para dar el terminado final. Los botones que se pegaron en este corazón, en este los ojaletes, diferentes pues cositas. Acá un herraje con una estrellita y miren pues cómo quedó de bonito para que ustedes puedan darle vida a esas prendas que ya no están de pronto utilizando porque las ven muy pasadas de moda o porque se les pudo haber dañado. Por decir, le cayó una mancha de límpido al pantalón, entonces sobre esa mancha podemos colocar algo que le va a disimular y van a tener un nuevo diseño. Bueno, entonces el programa que traemos para ustedes hoy, en esta tarde, pues como estamos en el mes del amor y la amistad, quise traer un, algo que sea, sirva para un detalle, para regalarle a esa persona o a ese ser querido que tenemos en particular, que deseamos siempre pues como tener esos detalles con ellos o con ellas. Vamos hoy entonces a utilizar los siguientes materiales para esta, para este trabajo. Necesitamos papel crepé o papel de seda, también un pedacito de foamy, vamos a utilizar tijera, cartón de caja normal de cualquier caja pues reciclable, bisturí, una cajita decorativa, puede ser caja, puede ser un recipiente también, lo que ustedes tengan a su disposición. Vamos a utilizar palitos de brochetas, estas flores son las que hacemos, es el resultado del papel crepé, ahorita les voy a enseñar cómo hacerlos. Vamos a utilizar una materita, una matica, necesitamos cabulla, cinta, silicona y un peluche. No están tan difíciles nuestros materiales, son fáciles de conseguir todos, entonces ahora sí vamos a iniciar con nuestro trabajo de esta tarde. Voy a iniciar mostrándoles cómo vamos a realizar los pompones o las flores, que son así de este, para que nos queden de este tamaño. Normalmente en la papelería encontramos el papel, nos lo venden dobladito de esta forma. Él viene muy largo, no lo voy a desdoblar, él viene así, así nos lo entregan, entonces más o menos acá hay unos 12 centímetros. Voy a cortar tiras. ¿Por qué digo tiras? Porque esto está doblado, entonces al cortarlo me van a quedar unas tiras largas de este tamaño. Ya con este voy a tomar la medida para cortar los otros. De este tamaño me van a quedar, me van a salir seis pompones, o sea me salen seis de un pliego. Voy a abrirlo. Acá está doble todavía, pero hasta ahí lo dejo. Hago un primer corte en este doblez. Sin dejarlos mover para que no se me descuadren. Volvemos a doblar. Y cortamos otra vez. Luego este lo voy a dividir en tres. Tres partes iguales. Y cortamos esos dobles. Cada uno lo voy a hacer de ocho. Ya serían dos veces a la mitad y luego la última vez. Doblado en tres partes. Acá tengo cuatro, ajusto las otras cuatro y acá me van a quedar ya las otras ocho. Vamos a armar estos tres. Dejemos estos por acá reservaditos y los vamos a necesitar. Los hacemos y si no, si nos alcanza con lo que ya tenemos acá, trabajamos con estos. Bueno, entonces no me queda un cuadro, sino que me queda un rectángulo. Vamos a utilizar por la parte más ancha vamos a hacer el trabajo. Entonces, doblamos en forma de abanico hasta terminar. Señalamos más o menos la mitad. Buscamos bien que sea la mitad y amarramos ahí. Bien apretadito. Vamos a cortar estas puntas como redondeadas por ambos lados. Así. Y así. Luego, con mucho cuidado, porque el papel es delicado, entonces empezamos a abrirlo. Y vamos a empezar a sacar una hojita de una en una, abriendo, separando bien, con cuidado porque es delicadito para que no se rompa. Son muy fáciles de hacer y quedan muy bonitos. Los podemos trabajar en papel, en el crepe o en el papel de seda. Particularmente me gusta más en el crepe. Se ven más lindos y como que es más fácil también de separar cada pétalo. Pero en el otro, pues también, obviamente, se pueden hacer. Listo. Hacemos un lado y luego pasamos al otro. Hay que sacar bien, porque a veces lo dejamos y no lo abrimos bien, entonces nos queda disparejo. Gracias. Miren, pues lo fácil que es hacerlas ubicamos el centro amarramos y luego ya es redondear las puntas y abrir y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Entonces, en este momento ya tengo nueve. Vamos a dejar esos nueve. Si nos hacen falta, hacemos los otros. Y continuamos con nuestra decoración. Voy a utilizar la hojita de la hojita de la reflexión para sacar el molde de un corazón que voy a marcar sobre este cartón. Doblo la hoja. Doblo la hoja, la mitad. Y hacemos la silueta. Entonces, lo voy a pasar al cartón. Con el mismo bisturí me voy a guiar. Ya lo tengo marcado. Ahora voy a cortar acá. Ahora voy a cortar acá en el molde. Voy a sacarle por dentro para dejar un... necesito este borde. Lo vamos a hacer más o menos calculando que nos quede como a una misma distancia. Y marcamos también acá. No. 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 Por donde marcamos, por ahí vamos a cortar. Para sacar esta parte que es la que nos queda doble. Vamos a cortar también por la otra marca. Gracias por ver el video. Listo, nos queda de esta manera. Esta parte que está así café la voy a dejar para la parte de atrás y esta es la que vamos a tapar. Voy a utilizar un pedacito de cartón, sacamos una tirita. Vamos a colocarla doble. La pegamos acá en la parte de abajo del corazón. ¡Gracias! Nos queda así como una especie de una paletita. Bueno, la idea con las florecitas que hicimos... A mí me gusta dejarles normalmente esto larguito porque digamos que no quiero pegar sino que las quiero amarrar, pues empiezo a amarrarlas acá, ¿cierto? Pero en este caso las voy a cortar porque quiero que me queden pegadas, entonces le cortamos las puntitas que nos sobran. Esas puntas me las cortamos para que no nos estorben ahí cuando vayamos a pegar o para que no se vayan a quedar a su mano. ¡Gracias! Iniciamos colocando una acá en todo el centro. ¡Gracias! Bueno, voy a colocar la otra acá en este punto ya para distribuir el espacio que lo que necesitamos acá llenar. Pegamos esta en la parte de acá de abajo del corazón. Y voy a medir acá cuántas más o menos necesito para que me quede bien. Debo colocar otras tres acá. Otra, otra. Me va a quedar faltando una. Esa la hacemos enseguida. Voy a pegar todas estas y cuando termine acá finalizamos haciendo otra que nos va a quedar pendiente. ¡Gracias! Bueno, así nos va quedando. Miren cómo se ve de lindo. Entonces, mientras termino de pegar estas tres y hago la otra que me queda faltando, los vamos a invitar al primer corte de comerciales y ya regresamos. Sin sentir nada por nadie Sin esperar ni mensajes Sin nadie pa' complacer ¿Qué tal mi gente de Vegachía, Antioquia? Yo soy Edilber Pérez artista de música popular. Nos vemos este 28 de septiembre si Dios lo permite en el Estadero Fonda Barla Vegas más conocido como El Negocio de Alex Pilsen. Un saludo también súper especial para Juan Echavarría. Ahí los esperamos para tener el gusto de atenderlos. Y así estoy bien. Diseñando tus sueños. Ofrecemos soluciones personalizadas para proyectos de arquitectura residencial, comercial e institucional. Diseños arquitectónicos, estructurales, topográficos, estudios de suelos, presupuesto de obra, entre otros. Diseños, desenglobes y elaboración de planos. Videos de modelos 3D. Trámite de las licencias de construcción. Asesorías en la gestión del suelo y la propiedad inmobiliaria. Proyectos para parcelación de vivienda campestre. Subdivisiones rurales. Acordes a la actualización del EOT municipal. Contáctenos. Arquitecto Alexander Acevedo. Ingeniero Gian Carlos Gómez. Sin sentir nada por nadie, sin esperar ni mensajes, sin nadie, pa' complacer. ¿Qué tal, gente de Vegachía, Antioquia? Yo soy Edilber Pérez, artista de música popular. Nos vemos este 28 de septiembre, si Dios lo permite, en el Estadero Fonda Barna Vegas, más conocido como el negocio de Alex Pilsen. Un saludo también súper especial para Juan Echavarría. Ahí los esperamos para tener el gusto de atendernos. Y así estoy bien. Diseñando tus sueños. Ofrecemos soluciones personalizadas para proyectos de arquitectura residencial, comercial e institucional. Diseños arquitectónicos, estructurales, topográficos, estudios de suelos, presupuesto de obra, entre otros. Diseños, desenglobes y elaboración de planos. Videos de modelos 3D. Trámite de las licencias de construcción. Asesorías en la gestión del suelo y la propiedad inmobiliaria. Proyectos para parcelación de vivienda campestre. Subdivisiones rurales. Acordes a la actualización del EOT municipal. Contáctenos. Arquitecto Alexander Acevedo, ingeniero Jean Carlos Gómez. Estamos de regreso. Bueno, así nos quedó. Miren cómo se ve de hermoso este corazón ya todo con sus relleno, con sus flores. Estos pedacitos que nos quedan de papel los podemos picar así en tiritas para ajustar el ripio. Vamos a colocar dentro de la caja. Listo. Bueno, entonces para que la cajita no nos quede tan sencilla también vamos a hacerle como una pequeña decoración. Algo muy sencillo porque no queremos tampoco que nos quede muy saturado, ¿cierto? Voy a colocarle estos palitos porque me va a hacer que me quede más fina. Como es de cartón y es un cartoncito débil entonces le voy a hacer un marquito con estos palos. Ponemos la silicona y la pegamos. Como el palito es más largo pero no lo va a cortar voy a dejar que se asome un poco así de esta manera miren cómo queda del otro lado vamos a mirar que quede más o menos a la misma altura eso el de los lados sí me toca cortarlo un poquito en ese como la caja tiene una aberturita pues acá utilizo la silicona en la caja y Gracias por ver el video. Vamos a ponerle también una vuelta de cabulla. Aprovechamos las esquinitas de los palitos para amarrar. Y con el sobrante acá hacemos un moñito pequeño. Junto con ese moño voy a colocar este que ya había traído, así ya hecho. Lo colocamos, los colocamos acá juntitos. Voy a colocar que el de tela me quede por debajo y el de cabulla me quede encima. Miren así de esta manera. El de cabulla también lo voy a fijar con un poquitico de silicona para que no se nos vaya a desarmar. Traje este botoncito pequeño. Son detallitos muy mínimos pero que hacen como la diferencia, hacen que se vea bien bonito la decoración. Miren como marca la diferencia ahí. Bueno, a este oso le falta un moñito acá en el cuello. Entonces se lo voy a colocar con cinta. Cinta de tela. Le cruzamos la cinta por todo el cuello y le hacemos un moño pues sencillo. Cortamos el sobrante. Y nos queda así. Ya las cintas del color pues que ustedes deseen. Bueno, nuestra caja está decorada. Ahora vamos a terminar pegando el corazón. Lo vamos a hacer en un ladito, en un extremo. Como coloqué el moño en ese extremo, entonces el corazón lo voy a colocar al lado contrario. La paletica que hicimos inicialmente cuando empezamos a trabajar, esta le voy a poner la silicona y la pego acá, en el respaldo de la caja. La paletica que hicimos inicialmente cuando comenzamos en un edicum de lo que se hace, para hacer, voy a poner la ninguna unidad. La paletica que me quedan en un lado peligroso, una trianglesa que la Labo упrojetan en un ranco. Ya estamos bien. Lo voy a poner la había suscripción, la tabla yặt la columna de la caleta, Y luego, podemos upload la de la caja con un lou. Se ve así desde un unquote de dominio, esta manera ya en la cajita ustedes van a colocar pues lo que coloquen dentro de la caja es opcional pues acá en este caso yo traje el muñequito lo colocamos en un lado la materita pero ustedes pueden colocar dulces o el regalo pues que les dé como la capacidad económica este es el resultado final de esta tarde espero que les haya gustado que puedan ustedes mismos elaborar sus propios detalles para sorprender a esos seres queridos recuerden ver la repetición de este programa el próximo jueves a las 5 de la tarde y no olviden que azote bebe gachí es televisión de todos y para todos nos vemos dentro de ocho días con un nuevo proyecto hasta pronto y 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